Bailadores, el día de hoy les voy a enseñar dos vueltas de salsa para su próxima fiesta. Comenzamos. Bien, vamos a tomar nuestra pareja posición paralela. Comenzamos con una base de salsa. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos a comenzar con una vuelta derecha del hombre. Soltamos mano izquierda, sube mano derecha, marcamos 1, 2, 3. Acá le doy la espalda a la mujer para girarla a la derecha. Entonces se va vuelta derecha mujer. Hombre tú vas a pisar 5, 6, 7. 7, colocas la mano en tu hombro, mano derecha, para marcar un cabana. Pisamos tiempo 1, 1, jala tiempo 2, 3. Y acá la giramos en un cross con vuelta. Soltamos mano derecha y la giramos. 5, 6, 7, ok. Dejamos mano izquierda arriba porque ahora se va a venir vuelta izquierda del hombre. Marcamos 1, 2, 3. Y de acá dejamos mano en posición de mesero para vuelta izquierda de la mujer. 5, la dejamos pisar, la giramos, 6, 7. Te vas a peinar con mano izquierda para marcar un cross. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Regresamos a la posición inicial. Entonces vamos a repetir. Secuencia 7 y 1, 2, 3. 5, 6, vuelta derecha, hombre. 1, 2, 3, mujer. 5, 6, cabana. 1, 2, 3, la giro. 5, 6, izquierda, hombre. 1, 2, 3, izquierda, mujer. 5, 6, 7. Cross, 2, 3. 5, 6, 7. Bien, ahora lo marcamos del otro lado. Un poco más fluido. Básico 7 y 1, 2, 3. Se va 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Cross, 1, 2, 3. 5, 6 y base. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Si quieres más vueltas como esta, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal y dale like. En el amor, en el amor, todos tenemos una estrella, porque el amor, porque el amor, tarde o temprano siempre llega. Vamos con la segunda vuelta. Tomamos pareja, marcamos una base y vamos a marcar plumas. Marcamos 1, 2, 3. Primero se va mano izquierda y luego mano derecha. Marcamos 5, 6, 7. Vas a lanzar plumas, cachas derecha por abajo y izquierda por arriba. De acá vamos a marcar una enchufla. En posición cruzada, marcamos tiempo 1, jala 2. Giramos a la mujer, tiempo 3. Hombre, vas a dar gancho, vuelta hacia la derecha, tiempo 5, 6, 7. Mano izquierda la dejas abajo. 5, sube brazo, 6, 7. De acá vas a bajar mano derecha para después volver a subir y preparar una vuelta. Marcamos tiempo 1, 2, 3. Le colocamos la escuadra a la mujer y la giramos hacia la derecha. Mano izquierda se mantiene abajo. Pisamos tiempo 5. Hombre, vas a dar un lateral con giro. Pisa tiempo 6, 7. Nos vamos a girar y nos vamos a encontrar. Mano izquierda está atrás en la espalda. Mano derecha, posición media. De acá, hombre, vas a peinar a la mujer. Y vas a marcar un rodeo. Vas a peinar tiempo 1, rodea 2, 3. De acá la sueltas y la tomas por la cintura. De acá la vas a regresar. Tiempo 5, la dejas pisar 6. La empujas 7. Recuperamos. Acá, hombre, quedas fuera de la línea. Vamos a hacer un cambio de mano para dar una vuelta de barril. Observa, pisamos 1, 2, 3. Tomas con mano derecha para girar a la mujer. Tiempo 5. Pisamos 6. Y, hombre, tú te giras por tu lado izquierdo. Tiempo 7. ¿Ok? Para ti, hombre, es un lateral con giro. Entonces, vamos a repetir. Marcamos base. Y, 1, 2, 3. Lanza pluma. 5, 6, 7. Cacha, enchufla. 1, 2, 3. Gancho. 5, 6, 7. Prepara. 2, 3. La giramos. 5, 6, 7. Rodeala. 1, 2, 3. 5, 6. La regreso. Cambia mano. 2, 3. Giramos. 5, 6, 7. Entramos a la base. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Marcamos del otro lado más fluido. Básico. 7. Y, 1, 2, 3. Pluma. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Rodea. 6, 7. 1, 2, 3. La giramos. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. En el amor, en el amor, todos tenemos una estrella, porque el amor, porque el amor, tardo temprano siempre llega. El cielo cayó una gota, a mis labios fue a parar, y en ese mismo momento, en ti me puse a pensar. Yo no quería creerlo, pero veo que es verdad, el cielo me está anunciando, que tú me quieres besar. Ahora vamos a hacer las dos vueltas juntas con música. Y si quieres aprender a bailar salsa, paso a paso desde cero, tenemos nuestras clases en nuestra plataforma en línea, en bailafacilito.com. Y por solo 199 pesos al mes, podrás suscribirte a nuestra plataforma y disfrutar de todo nuestro contenido. Y recuerda, no dejes de bailar, porque la práctica hace al maestro. Esto es Baila Facilito, y nos vemos hasta la próxima. 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 Hay que estar siempre contento, y vivir con alegría, verás que el amor te espera, a la vuelta de la esquina. Si miras bien y contemplas, la belleza de una flor, verás que en ella reflejan, los colores del amor.